En el Congreso pidieron explicaciones al presidente de la Comisión de Defensa, Hugo Carrillo, por solicitar entrenamiento de civiles al Ejército. El presidente de la Comisión de Defensa está en la mira. Según un informe de Panorama, el nacionalista Hugo Carrillo solicitó entrenamiento de personal civil con armas de guerra en instalaciones del Ejército. Firmé una solicitud, sí. ¿A quién la dirigió? Al presidente, al jefe del comando del Ejército. Como lo oye, personal civil se capacitó con recursos del Estado, es decir, de todos los peruanos, en el manejo de armas de guerra. ¿Con qué motivo? Es la pregunta que también se hacen otros parlamentarios al enterarse del destape. ¿Y para qué les enseña el momento? El momento de guerra, el momento del RAE. Una secretaria del viceministro de Defensa, la secretaria del viceministro de Defensa, usa norma de guerra. ¿Cómo es el objeto? El viceministro de Defensa también tiene que responder por esto, el presidente del Congreso también tiene que responder por esto. Estos temas son para uso único y exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y de ninguna manera para hacer malgastado el recurso del Estado en personas como una secretaria, un surfista, un guía de turismo. O sea, realmente es absurdo. Según Carrillo, él solicitó capacitación de sus dos agentes de seguridad. Sin embargo, la lista a la que tuvo acceso Panorama es de 28 personas, entre las que se encuentran secretarias, anfitrionas y hasta surfistas. Hugo Carrillo asegura que no sabía de la capacitación. Mi personal no asistió porque no tuve respuesta. El contacto entre los participantes del curso y el despacho del parlamentario fue Denis Besombes, policía en retiro, colaborador del despacho de Carrillo que habría cobrado por el curso. Se tiene que investigar y alguien nos tiene que dar la respuesta de quién cobró, por qué cobró y quién realmente fue el que pidió el curso. De ser cierto que se ha cobrado o que la asesora ha cobrado o le ha cobrado, o alguien en el ministerio ha cobrado, yo supongo que tendría un castigo drástico de 24 horas. Por su parte, el nacionalista Daniela Bugatás aseguró que se le pedirán las explicaciones del caso al congresista Carrillo por este irregular uso de recursos del Estado. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a capacitarse en lo que quiera, pero que lo hagan con sus recursos, ¿no? O sea, los recursos del Estado para capacitar civiles no me parece que sea un buen camino, pero alguna explicación tendrá y espero que Hugo Carrillo la dé.